Muy buenas chicos, hoy vengo a hablar de algo un poquito diferente, ¿de acuerdo? Vengo a hablar de lo que yo veo y vosotros no veis, en este caso, que viene siendo pues mis dos monitores, mis dos webcam, mi micrófono y mi propio ordenador, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Pues yo llevo aquí dos años creando contenido, ya sea en YouTube y en otras plataformas como Twitch, TikTok, en la que me hubiese venido bien desde un principio saber cómo empezar en cuanto a material, ¿vale? Porque, claro, yo buscaba poco y se me escapaba de precio, no sabía si realmente me iba a servir y yo creo que esto os puede ayudar de que si buscáis algo, un precio, vamos a decir, bajo y para hacer algo, ya sea jugar con tus amigos, crear contenido o, bueno, lo que ya vayáis buscando, pues, hombre, os va a resultar más fácil elegir una cosa u otra, ¿vale? Si no os hace falta webcam, pues no hace falta, pero bueno, si queréis un monitor, vamos a decir, más barato y que, hombre, que le podáis dar un buen uso, pues con este vídeo a lo mejor os ayudo, ¿vale? Igualmente lo vamos a ir viendo, no sé en qué orden lo haré, no sé si empezaré con la webcam, con los monitores, pero bueno, si tenéis alguna duda lo dejáis en los comentarios, importante darle like y comentar, suscribiros, un besito, un abrazo. Pues lo primero que vamos a ver van a ser las cámaras webcam, ¿vale? En este caso es una Low Detect Brio que cuesta aproximadamente unos 140 euros y es nueva. La verdad que es muy recomendable. Y por otro lado, la otra webcam que tengo, que es la antigua, que, bueno, la he cambiado hace escasamente unos días o una semana, ni eso, ¿vale? Es esta, la Ozone. Es una que venía ya con la pantalla, es muy barata, cuesta unos 20 euros, o sea, es muy barata. Y, hombre, sinceramente, es muy útil. Llevo casi dos años con la webcam, ¿qué pasa? Que ya he querido mejorar un poco la calidad, ¿vale? Entonces, así es como se ve con la Low Detect Brio, ¿de acuerdo? Y si mira, si cambio de pantalla sería así, ¿vale? Sí es verdad que se ve un poquito más nítido, ¿no? Se ve un poquito, unos colores diferentes, pero bueno, no está nada más, la verdad. Para poder hacer streaming está bastante bien. Sería esta la diferencia entre Low Detect y Ozone. Así que nada, aquí os dejo la diferencia. Una cuesta, bueno, esta cuesta unos, sí, es que creo que son unos 40 euros. En cambio, esta cuesta aproximadamente 140 euros ahora mismo. Creo que cuesta más, lo que pasa es que los billetes no oferta, o sea que, digamos, cuesta casi 200 euros. La verdad que es bastante, más aquí bastante económico, pero si tenéis que empezar con alguna, yo empezaría con la Ozone, ¿vale? La Ozone, os la dejo aquí. De acuerdo, después ya de las webcams, vamos a pasar a los monitores. Aquí siempre he tenido un dilema, porque realmente siempre he tenido un monitor bueno, pero el problema es que tenía una gráfica muy mala. Entonces no lo he empezado a aprovechar hasta hace relativamente unos meses, ¿vale? Entonces, os dejo aquí los monitores, creo que uno está alrededor de 200 y pico, si no me equivoco, y el otro alrededor de 100 euros. Lo digo para que lo tengáis un poco en cuenta, así que nada, aquí os lo dejo. Ya lo estoy viendo en pantalla, ¿vale? Lo que viene siendo mi monitor, mi monitor Ozone, con el que llevo varios años, que no me he podido dar ese uso que os he comentado. Pero bueno, al día de hoy ya estoy bastante contento, con el que yo streameo mi día a día, yo veo mis series, mis películas, y la verdad que va bastante bien. Cuesta alrededor de 230 euros, merece mucho la pena. Bueno, y aquí os dejo mi monitor MSI, que es como el segundo, el que uso así un poco de apoyo, pero que, bueno, también lo puedo recomendar realmente. Bueno, y ahora pasaríamos a lo que viene siendo el micrófono, pero tengo una presentación que puede ser más chula que la mía, ¿vale? Así que os lo dejo aquí. Y sí, aquí está, aquí está el micrófono, ¿vale? Llevo años con este micrófono, siempre de sobremesa, tenía el gancho, pero no quería, o sea, me es más incómodo y dónde ponerlo y demás. Entonces, siempre me ha gustado tenerlo en la mesa y es, la verdad, que bastante cómodo. Y voy a intentar no hacer mucho ruido con el micrófono, ¿vale? Pero bueno, se puede mover de todas las formas, lo puedes silenciar de este modo. O sea, muy cómodo. Lo pillé por aproximadamente menos de 100 euros, ¿vale? Porque lo pillé en ofertas y ahora mismo creo que cuesta eso, unos 90, 100 euros. Claro, aquí viene un poco el buscar, ¿no? El momento de comprar el producto, de si están en oferta, si no. Yo, desde mi punto de vista, hombre, lo estoy aprovechando muchísimo. Entonces, de esos 100 euros están amortizados, por supuesto. Entonces, os recomiendo muchísimo este micrófono. Bueno, sí hay otros, otro tipo de micrófono, incluso los cascos con micrófono. Pero este micrófono, para empezar, o incluso sin... Yo creo que incluso hay streamers, que ya son top, que usan este tipo de micrófono. Entonces, bueno, pues ya eso es lo que os haráis. Y por último, porque creo que lo del ordenador lo voy a dejar para otro vídeo, ¿vale? Sobre todo, hombre, si lo apoyáis, pues sabré que os habrá gustado. O si os ha servido, pues quizás el ordenador os ayude un poquito más, ¿vale? Os voy a hablar del tema de los cascos. Yo, o sea, parece mentira, pero es que uso estos. Muchas veces, o sea, son los que te dan en las cajitas y demás. Muchas veces me dicen, coño, y con todo lo que te has comprado y demás, ¿no te renta comprarte unos cascos y demás? Sí, pero es que realmente al final ya me he acostumbrado a tener estos. Y sí, es verdad que algún día, pues me compraré unos auriculares un poco más, vamos a decir, más profesionales. Pero a día de hoy, oye, estoy cómodo con esto. Sí, es verdad que a veces me fallan un poco. Y ahí está el error. Pero bueno, yo creo que si estás cómodo, que es lo importante, pues con eso ya vale. ¿Vale? Ahora, como recomendación mía, por supuesto, si... Tampoco entiendo mucho, ¿vale? Tengo que decirlo, os voy a ser sincero. Pero sí estuve mirando hace tiempo. Y el tema de Logitech, como siempre, ganan en todo, en casi todo. Entonces, unos auriculares Logitech son los más recomendables. Por cierto, ya para acabar el vídeo, el tema del ratón. Tengo un ratón Logitech, ¿vale? Y en el teclado tengo un teclado Mars Gaming. Serían las tres cosas que faltan. Entonces, quizás en otro vídeo, más adelante, pues tenga, en vez de estos auriculares, tengo unos auriculares Logitech y más, ¿no? O de mayor nivel. Pero bueno, eso ya se verá en el siguiente vídeo. Así que, muchas gracias. Gracias por veros el vídeo, si lo habéis visto. Y si podéis apoyarlo, pues ya sabéis cómo, ¿vale? Venga, pues nada, un besito. Adiós.